Me voy pa' mi casa Me voy pa' mi casa Pero si tú quieres me voy pa' la tuya Si tú quieres yo me voy contigo Ama' si tú quieres yo voy pa' la tuya Ya se acabó la fiesta En la calle no hay nada Pero tú estás pa' cosas Y yo no estoy pa' drama Vamos a ponernos de acuerdo Los dos queremos lo mismo Yo puedo seguir pa' mi casa O puedo coger este ritmo Dime que tú quieres hacer pa' yo saber que voy a hacer No tengo tiempo Ya me está cayendo la impaciencia No da sombrecita, suelto el coro del momento Me voy pa' mi casa Conmigo es una noche diferente Conmigo es una noche diferente Me voy pa' mi casa Igual si me llamas yo voy pa' la tuya Si tú me llamas yo voy Ama' si tú quieres yo voy pa' la tuya Si tú lo quieres yo te lo doyé Mira muchachita Mira muchachita responde que estoy pa' tu caso Me voy pa' la tuya Me voy pa' la tuya Igual si me llamas yo voy pa' la tuya Si tú lo quieres yo te lo doy Caminando Mamá ¿Qué será lo que quiere el negro? Eh, dame la comida mamá Eh, dame la comida mamá Déjate de cuento sabes Déjate de invento Dámela, dame la Dámela, dame la Dámela, dame la Dámela, dámela Dámela ma Dámela, dame la Oye, ¿sabe lo que hay? Mira Una noche diferente ¡Oye! ¡Sazonado! ¡Sazonado! ¡Arriba el lío, caballero! ¡Mira! ¡Bum! ¡Chiqui-tuk-tuk-tuk! ¡Taca-tik-tuk! ¡Trapi-kitu-kunt! ¡Trapi-kitu-kunt! ¡Trapi-kitu-kutra! ¡Catikin! ¡Cucu-cucu-cucu! ¡Cascas! ¡Cascas! ¡Dámela! ¡Dámela!